La idea de mantener su vida en privado. Y es que si usted pensaba que ya era mucho decir que la fiera se encontraría en el mismo reality de parejas de Canal 13 junto a su ex, Rodrigo Wenright, se sorprenderá al saber que próximamente podría entrar nada más y nada menos que su ex esposo y padre de sus hijas, Manuel Neira. Intrusos. Parece que la pista se está poniendo cada vez más complicada para la fiera, ya que por estos días no solo ha tenido que disputar su corazón entre su ex pololo y su nueva incipiente conquista, Bambam Morais, ya que ahora sería su mismo ex marido quien estaría pronto a ingresar a la casona de Pirque, algo que ni la misma Morena esperaba. ¿Será que Manuel Neira optó por aprovechar su trono como ex esposo de la polémica Morena para ganar dinero? ¿Así tal cual lo hizo Wenright? Lo extraño de todo esto es que el delantero siempre se ha mantenido alejado de los temas relacionados con quien es la madre de sus hijos. Manuel, ¿es cierto que no has podido ver a tus hijos? ¿Cómo lo vas a hacer en este tiempo si Pamela se encierra en el reality? Pero parece que la idea de no involucrarse con temas faranduleros relacionados a su ex mujer habría durado poco. O al menos, eso parece, ya que se encuentra analizando la millonaria suma que le ofrece la producción de Pareja Perfecta por tan solo días encerrados con Pamela Díaz, su ex Rodrigo Wenright y con el argentino con el que está comenzando una relación. Oye, la pati dijo que te había dado un beso con piñuela, ¿es verdad? Oye, la Belén te está pelando, negra. Dijo que eras traicionera, ¿sí? Dijo que eras traicionera. No sabemos. Rodrigo Wenright no lo ves que Pamela también te está pelando. Sí, Rodrigo, te hemos visto. Y Bambán dijo que lo fresco no se quitaba nunca. ¿Verdad, Pamela? Nosotros no queremos que te engañen. Oye, piénsalo bien. Rodrigo. La Angie. Bueno, anoche vimos la pelea con la Angie también. Angie, sí, tú te haces la moquita muerta con nuestra Pamela. Intrusos. La expareja ha tenido la posibilidad de verse, ya que Díaz tiene autorización de salir de la casona para visitar a sus hijas cada domingo. Visitas en las que también ha estado presente Neira. Recordemos que el futbolista no es primera vez que se encerraría en un reality, ya que estuvo en pelotón. Pero nunca se la ha visto junto a Pamela Díaz. Y el escenario actual podría suceder cualquier cosa. Neira la idea.